Con la Ribera Televisión continuamos recorriendo diferentes espacios de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Hoy nos encontramos en el área de comunicación académica de esta universidad. Elena, bueno, muchas gracias por recibirnos. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la visita. Bueno, tenemos que hablar de uno de los eventos más importantes, si se quiere, que depende de esta área. Y en esta oportunidad son las Jornadas Universidad de Puertas Abiertas. ¿Cómo se están preparando? Bueno, como vos decís, esta actividad es una de las más importantes, no solamente para el área de comunicación académica, que es la encargada de organizarlo desde hace ya 27 años, sino para la universidad toda. Son dos días donde la universidad se prepara en su conjunto, las cinco facultades, las áreas de servicios, para recibir a quienes quizás sean sus estudiantes el año que viene. Así que, bueno, ya desde hace un tiempito que estamos trabajando, organizando y preparando para recibir, a, pediremos a muchos y muchas jóvenes el 7 y 8 de septiembre próximo. Bien. Además, es la vuelta, ¿no?, a la presidencialidad plena tras dos años de pandemia y que estas jornadas tuvieron que reinventarse y realizarse de manera digital. Bueno, mira, justo como vos decís, nosotros, yo te recién mencionaba, son 27 años que contabilizamos de la organización y realización de la Jornada de Puertas Abiertas. Y justo lo que se ha sido la celebración de los 25 años de Jornada de Puertas Abiertas fue el 2020. Y fue un año sumamente particular, sabemos, atravesados por la pandemia y el aislamiento social. Y, bueno, y lo que iba a ser una fiesta para nosotros como universidad y como área, se transformó en un desafío de poder adaptarnos y de organizar por primera vez unas jornadas de puertas abiertas en línea, ¿no? Bueno, después también ya más preparados durante el 2021 y, bueno, y ahora de nuevo preparándonos y reorganizándonos para retornar a la presencialidad plena y poder volver al sentido que realmente tienen estas Jornadas de Puertas Abiertas, que es el del encuentro, el del diálogo, el de poder compartir y vivenciar un día en la universidad, un día como estudiantes universitarios y, como decimos siempre, ¿no? La invitación a quienes están pensando y trabajando y construyendo su proyecto de futuro, la invitación es a no solamente venir al taller de la carrera o las carreras que les pueda interesar, sino venir a participar de una jornada completa, de una jornada donde, además de la información académica, además de lo que tiene que ver con su futura formación, con lo que tiene que ver con la carrera, los perfiles profesionales o los campos ocupacionales, también venir a conocer y a vivenciar todo lo que hace a la cultura y a la vida universitaria, ¿no? Venir a la universidad es mucho más que venir a estudiar una carrera. La aspiración que como universidad pública pretendemos siempre es la de una formación integral, ¿no? Y insisto y repito, esa formación integral tiene que ver con lo académico, fundamentalmente, pero también tiene que ver con la extensión, con la investigación, con el involucramiento de los y las estudiantes en problemáticas que tienen que ver y nos atraviesan como sociedad, en espacios de participación para los estudiantes, en ámbitos de recreación también, o actividades deportivas, artístico-culturales, es decir, todo lo que tiene que ver con la cultura y la vida universitaria. Son más de 50 carreras las que ofrece la Universidad Nacional de Río Cuarto y recién hablaste de desafíos. ¿Cuáles son los desafíos que ustedes tienen en lo cotidiano para poder comunicar a la comunidad toda la información referida a cada una de estas carreras? Bueno, mira, esta área ha ido, digamos, enriqueciéndose, creciendo desde su formación. Tenemos, es un área que es integrada por cuatro compañeras, somos cuatro compañeras, la más tradicional, antigua, Ana Montenegro, también está mi compañera Claudia Ciencia, Silvia Somare y, bueno, junto conmigo somos las que integramos esta área. Siempre también tenemos el aporte invalorable de estudiantes becarias. Bueno, vos has sido una de ellas, que con su paso por estas áreas nos traen, digamos, esa visión joven y ese aporte que desde la formación de grado van adquiriendo y que van implementando y poniendo en práctica en el área. Y, bueno, en estas idas y vueltas, en este acercarse, en este estar rodeado siempre de jóvenes, la idea es poder acercar la propuesta educativa y los servicios que nuestra universidad ofrece a quienes están finalizando la escuela secundaria principalmente, pero también a aquellos que, por una u otra razón, han dejado o han terminado de la escuela secundaria y no han podido continuar con su formación en otro momento. También trabajamos con los centros educativos para adultos en modalidad SELMA. Y, bueno, el desafío, como vos decías, es que ellos puedan conocer la universidad. Es muy difícil elegir algo que uno no conoce, ¿no? ¿Cómo hacemos conocer? Tenemos, desde principios de año, la estrategia es ir acercando, digamos, de manera paulatina o iniciar alguna información, como un primer contacto, un primer acercamiento, saber que existe, saber de qué está. Después, que puedan venir a la universidad a participar de talleres y visitas guiadas, que puedan estar compartiendo en un aula, en un espacio, que seguramente después van a habitar cuando sean estudiantes de nuestra universidad. después, en las jornadas de puertas abiertas, profundizando esa información y estos conocimientos y en contacto ya, no solamente con algunos representantes o de determinadas áreas o de determinadas carreras, sino con docentes, no docentes, estudiantes avanzados y, sobre todo, graduados. Digo, es un proceso que intentamos ir cumpliendo, ¿no?, desde principios de año, para que cuando llegue diciembre, que es el periodo donde inician las inscripciones a la universidad, y aquellas y aquellos jóvenes que pretenden o que tienen pensado elegir nuestra universidad como alternativa en sus proyectos de futuro, puedan llegar a esa etapa de inscripción con una elección reflexiva, una elección que los tenga como protagonistas en esa búsqueda de información, en esa búsqueda de herramientas y de elementos que los ayuden a, como te decía hace un ratito, a la elección de un proyecto de futuro. Y, bueno, nuestro propósito, junto con las demás áreas de Secretaría Académica y con las facultades, porque la mayoría de nuestra tarea se desarrolla de manera articulada, con las cinco facultades de la universidad. Bueno, todo, digamos, la idea es poder articular y trabajar juntos en este acompañamiento. Y en esto de articular y el trabajo conjunto va más allá de la ciudad de Río Cuarto, le contamos a la comunidad, del vínculo permanente que tiene esta área con diferentes localidades de la región. Bueno, es cierto lo que vos decís, porque a nuestra universidad vienen a estudiar no solamente jóvenes de Río Cuarto, ¿no? Gran parte de la población estudiantil es oriunda de localidades vecinas, pero también de otras provincias, ¿sí? Nosotros, desde el área de comunicación académica, intentamos llegar a la región a través también de algunas estrategias que llevamos adelante con la colaboración de las facultades. Solemos viajar a la región. Cada una de las localidades suele funcionar como sede, a la que son convocadas localidades vecinas, y allí llevamos la propuesta educativa de la universidad. También a través de la participación de eventos y de expos estudiantiles a las que somos invitados, y bueno, también a través de algunas otras actividades que organizan municipios e incluso otras instituciones educativas también de la región. Este año, como vos decías hace un ratito también, el retorno a la presencialidad ha significado como... No sé si es que uno lo vive, o nosotros lo vivimos así, pero como una necesidad de mayor presencia, ¿sí? En todos los ámbitos, en la región y en los establecimientos educativos. La cantidad de talleres que hemos podido realizar aquí mismo en la universidad, la cantidad de estudiantes que hemos podido recibir desde marzo hasta ahora, hasta agosto, que nos ponemos como más firmes en la organización de la jornada de puertas abiertas, ha sido sumamente importante y enriquecedora. Más de tres talleres por semana hemos estado llevando a cabo y, bueno, y hemos podido visitar varias localidades también y siempre sumamente bien recibidos y sobre todo como muy esperados, ¿no? El poder recuperar estos ámbitos, como te decía, donde hay un contacto y donde la universidad, como institución, tiene un rostro, o tiene varios rostros porque solemos movernos y viajar en pequeños grupos, darle esa identidad, poder identificar y personalizar a la universidad, ayuda mucho, sobre todo para quienes vienen de pueblos más chicos o de otras localidades y no solo tienen que pensar qué van a estudiar, qué van a hacer, sino dejar sus casas, dejar sus lugares, aprender a vivir solos, manejarse de manera autónoma, bueno, cuestiones que van complejizando un poquito más todavía aún más esta elección, ¿no? Y bueno, y como esto de poder volver a la presencialidad, si bien la universidad nunca dejó de intentar de acompañar a los y las jóvenes en esta etapa de transición entre la secundaria y la universidad, no es lo mismo este contacto mediado o la virtualidad que el poder compartir en un mismo espacio y poder dialogar mirándonos a los ojos, ¿no? Bien, bueno, por último, continúa abierto el periodo de inscripción, ¿cómo pueden hacer los estudiantes que deseen poder ser parte de estas jornadas de la Universidad Puertas Abiertas para, bueno, para inscribirse? Bueno, como vos decís, hasta el mismo día en el que se llevan a cabo la jornada de Puertas Abiertas se pueden inscribir, tienen que ingresar a nuestra página web que es www.unrc.edu.ar y ahí van a encontrar un banner, ¿sí?, donde dice Jupa y la inscripción con un clic, bueno, completando dos o tres datos muy básicos y fundamentales que nos ayudan a nosotros para la organización, se inscriben. La metodología planificada es que tanto el 7 como el 8 puedan anotarse en un taller por la mañana y en un taller por la tarde si es que tienen dudas o interés de participar y conocer más de una carrera de las que propone la universidad y lo mismo al otro día, ¿sí?, es decir, pueden participar de hasta cuatro talleres de acuerdo a las carreras que pueden estar queriendo conocer un poquito más. Bien, bueno, Elena, muchísimas gracias por este tiempo y por recibirnos aquí en Nueva York. Bueno, muchas gracias, Laura, a vos y a todo el equipo.